Tengo un molde para tarta de 20 centímetros y vamos a colocar la masa. En esta ocasión la vamos a hacer con las manos. La distribuimos muy bien, las manos están muy limpias y la empezamos a extender hacia los bordes. Vamos a pinchar nuestra masa con un tenedor, la vamos a llevar a refrigeración por 30 minutos. Aquí tenemos ya nuestra base y está completamente dura. Le vamos a agregar el relleno de manzana y le vamos a empezar a colocar las tiras. Espacio, con cuidado porque para que no se nos vaya a romper. Voy a desmoldar la tarta, ya se enfrío completamente. La combinación de acidez de la manzana, la canela que tiene, le hace realmente deliciosa. Es la favorita de mi familia.